Saludos amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y dándoles la bienvenida a un video más aquí de su canal de Rodrigo Comenta. Bien, es tiempo de retomar donde nos habíamos quedado la última vez, ya que se atravesaron algunos videos que no estaban previstos y tuve que dar corte a la saga que estábamos haciendo de X-Men. También nos habíamos quedado en la película de Wolverine y en este momento vamos a retomar la saga, vamos a retomar la continuidad de El Canal, con las cosas que tienen que hacer y que de verano son un poco más entretenidas, no sé si más relevantes, pero sí más entretenidas y dejarlos de otros asuntos y detalles. Desde luego que el día de hoy me han estado pidiendo muchos de ustedes que les envíe saludos y pues, ¿qué voy a hacer? Tengo que hacerlo porque me da la gana desde luego y me gusta cuando ustedes por ahí me ponen, mándame un saludo, mándame un saludo en el próximo video y a muchos les prometí en el próximo, en el próximo y pasaron dos o tres videos con otros temas y no pude dar estos saludos. Así que en este momento, muy brevemente, voy a dar un par de saludos lo más rápido posible para seguir con nuestro tema. Algunas personas que me lo han pedido mucho y que yo con todo gusto les envío este saludo desde luego. Vamos a ver, vamos a mandar un saludo y un abrazo para todos ustedes desde luego. El primero es para Ara Urbide, Iván Rosas, Sara Agüero, Aruca Teneau, así es, Aruca Teneau, Pilar LM, Melisa Zabaleta, un saludo Melisa, David Cuesta, Exodus Boom, Vanessa Delgado, Fashion Bee Isa, Glohan Estinor, Juan Contreras, David Zabe, Darwin Torres, Joby Channel, Nelson Gerardo, el profesor Iriam Castro, el profe, que les digo, nuestro profesor consentido aquí del alma, Vértigo 25, Master of the Dark Side, mi hermano, un saludo muy especial también para ti desde luego, siempre con todo el cariño que ya se ha creado aquí a través de nuestros canales y comunidades, igual desde luego para el profe. Francisco Ramos, Gustavo Adams, un saludo mi hermano, ya creo que te debí este saludo, aquí te lo dejo mi hermano, Gustavo Adams, un saludo. Francisco Ramos, Jessica Flowers, Guillermo Arroyo, otro gran amigo aquí del canal desde luego, y mi Alex te explica, así se llama él aquí en su cuenta. Y en esta ocasión también, hasta el último pero no menos importante, a nuestro amigo Darnilius Kevin, Lord of the Unger. Darnilius Kevin, como todos lo comunocemos, el buen Kevin, déjame mandarte un saludo también muy especial y un agradecimiento desde luego, por el tema que has tomado tú, por ahí te has hecho un video de apoyo aquí para el canal, a mi persona, con un tema que, pues ya está por demás tratarlo aquí, porque tú lo has hecho muy bien, tú ya has explicado, hombre, parece que me conoces o qué pasa contigo, lo has explicado bastante bien, y, pues, he decidido que, que en este video te voy a dar ese agradecimiento por ese apoyo y por las palabras que has puesto en ese video tuyo, para si alguien quiere pasar a ver y saber de qué va el tema, creo que casi todos, la mayoría aquí conocemos al buen Kevin, Darnilius Kevin, Lord of the Unger. Un abrazo, mi hermano, y muchas gracias por todas esas palabras de apoyo, desde luego, y en especial, voy a repetirlo una vez, porque fue un encargo que me hicieron mucho, en especial y por tanta insistencia, y porque además ya se lo han ganado, Ara Urbide e Iván Rosas, para ellos dos, un saludo muy, muy especial, desde luego, este video va dedicado directamente para ustedes. Ahora sí, sin darnos más jaleo con esto de los saludos, a todos los demás, desde luego, un saludo, pues, el tiempo no alcanza para todos, ahí irán saliendo unos y después otros, pero desde luego, un saludo para todos aquí desde el canal de Rodrigo Comenta, y muchas gracias siempre por acompañarme en estos videos. Bien, ahora sí, a lo que estamos aquí. En el video anterior que interrumpimos, por estos otros videos que se atravesaron, estábamos hablando, ya terminando casi de hablar, de la saga de X-Men, Orígenes Wolverine, y aquí durante este último video, alguien me hizo una observación, me decía que no había hablado yo de las escenas post-créditos, y tienes toda la razón, mi hermano lo había omitido, pero aquí podemos integrarlo todavía. En este Blu-ray, o incluso en el DVD, vienen dos escenas eliminadas, que son una Wolverine en el bar en Japón. Al parecer, se pretendía que en esta película, después de Wolverine Orígenes, llevarían al personaje a Japón, pero como ustedes saben, las cosas cambiaron, y esto no lo vimos hasta más adelante. La otra escena post-crédito es donde se deja en claro que Wade Wilson, Deadpool, no está muerto, sigue vivo, aunque ha sido decapitado, él sigue con vida, esta sería la otra escena post-crédito, pero que no dieron para más. Así que estas escenas post-créditos, de hecho, no abarcan más. Una de ellas está fuera del disco, es decir, fuera de la película, y está como material extra, y la otra sí está incluida, si no me equivoco, la de Deadpool, en esta película. Y bueno, es así como terminaría. Esta película, ya lo decíamos, Wolverine Orígenes, tiene su alma y su vida propia. Finalmente, aquí en esta película, aunque muchos la detestaron y la odiaron, muchos, realmente esta película es la que nos define un poco más al personaje de Wolverine. No quiero decir que X-Men 1, 2 y 3 no lo hayan hecho. Claro que de ahí viene, y de ahí venía la magnificencia de Bryan Singer. Pero en esta película, como que siento yo, si mis recuerdos no me fallan, volvieron más popular al personaje de Hugh Jackman, al personaje de Wolverine. Se volvió muy icónico, muy característico. Hubo mucho cosplay de este Wolverine en las Comic-Con, y todo eso, con la chamarra, con Francis. Aquí hubo todo esto, y lo volvió un poco más, una caracterización un poco más reconocible. Pero fuera de allí, claro que desde luego, siempre las mejores eran X-Men 1, 2 y 3, antes que esto, desde luego. Bien, terminando este tema de X-Men Orígenes Wolverine, nos llegaría en el 2011, si no me equivoco, 2011, una película que en lo personal yo ya no esperaba tanto, no sé el público, porque luego en ese tiempo ni internet tenía ni nada de estas cosas, simplemente yo sabía que se estaba haciendo una nueva película, que sería X-Men First Class Primera Generación. Antes de esta llegada de esta película, déjenme decirles, que este título de X-Men Orígenes Wolverine, se pretendía ser una saga de orígenes, iba a haber una película de Magneto, una película de Storm, una película de no sé qué, otro personaje más, basados en orígenes, pero finalmente esta idea ya no progresó, y esta es la única que se queda, con este logotipo de orígenes, simplemente Wolverine. Las demás nunca se realizaron finalmente, y no fue hasta que llegó X-Men First Class Primera Generación, esta película, que desde luego yo les voy a ser sincero, pero antes de continuar, quiero mencionarles, ya no más para hacer una pequeña aclaración, claro que desde luego esta película es original, y esta es una película clonada, un clon y la original, ¿por qué? porque yo siempre compro las dos versiones, así de sencillo, yo tengo original y clonada, lo digo porque un poco a forma de broma y chiste, porque en el último video, en nuestros videos, no recuerdo bien en cuál, que Jigar dice, porque Rodrigo comenta, que él tiene su canal muy, tiene distintos temas, y pues él habla mucho de películas de piratas, y que está bien claro que sí, hablamos de las dos, mi hermano, de las dos, entonces aquí es original, y esto es clon, y la mera verdad a mí me da lo mismo, hablar de uno que de otra, a fin de cuentas son películas, bueno, volviendo al tema, solo que me dio gracia, como lo ha dicho Jigar, y quise nada más hacer, esta pequeña aclaración, este pequeño comentario, un poco a la gracia, a lo que mi amigo Jigar, ha dicho en este video, me ha hecho hasta reír, claro que sí, bien, como les decía, X-Men First Class, honestamente, esta película, a mí ya no me daba ninguna ilusión, ya escuchaba yo, que se venía First Class, y como yo deduje, que el personaje, de Logan, no estaría ahí, y que habría versiones más jóvenes, del profesor, y todo esto, por un momento, como que no dio tanto, tanto interés, a mi persona, porque en estos momentos, estábamos ya con todo, con el Thor, Capitán América, que ya se venían, estaban con las de Iron Man, y pues, como que el hypeo, lo que le llaman el hypeo, estaba por estas películas, y, pues nada, yo no la vi en el cine, esa es la verdad, la dejé pasar, venían y me decían, oye, que X-Men First Class, no me digas nada, no la he visto, y no quiero saber mucho, hasta que no la vea, por alguna razón, la dejamos pasar, no sé por qué, no recuerdo, si se estrenaba en otras, creo que fui a ver la de Linterna Verde, en lugar de X-Men, ya no recuerdo bien, pero por alguna ocasión, la dejé pasar, y cuando compré, este Blu-ray, señores, claro que la iba a comprar, porque, pues X-Men a fin de cuentas, gran sorpresa, me fui llevando en esta película, para muchos, X-Men First Class, es la mejor película de X-Men, claro, porque las técnicas de filmar, ya habían cambiado, es una película que se ve más inmensa, más grande, que todas las anteriores, yo estoy totalmente de acuerdo, pero, ¿cómo explicarlo? quizás, si hubiese una película de X-Men, que yo dijera, esta es la que menos me gusta, podría ser esta, no quiero decir, que la deteste, o que la odie, no, es quizás, la que menos me gusta, dentro de que si me gusta, espero explicarme, voy a esto, aquí se cambian muchos aspectos, por ejemplo, aquí ya el profesor, Charles Xavier, ya conocía, a Raven, a Mystic, desde niños, cosa que no había quedado clara, en la trilogía original, pues parecía, que nunca se habían conocido, hasta que se toparon con Magneto, pero aquí parece ser, que vivieron, este, casi, casi, una familiaridad, una hermandad, tanto Mystic, como Charles Xavier, la idea de que Magneto, se conoce con Charles, es muy diferente, a como se nos presentaba, o como se nos, más o menos, se nos hacía la referencia, en la trilogía original, puesto que, el mismo profesor, comenta, que conoce a Magneto, cuando tenía, 17 años, y Magneto, apenas un poco mayor que él, y aquí no, aquí ya cuando Charles, conoce a Magneto, pues Charles, ya terminó, todos sus estudios, y se ha titulado, como profesor, es decir, que ya es un hombre, de unos 25, 26 años, cuando menos, y Magneto, ya es un, un treintañero, ya tiene unos 30 años, buscando esta venganza, por lo que hicieron, con su familia, ahí en los campos, de concentración, nazi, bueno, eso quizás, sería lo único, que, pues me descontrola, y una parte, que al final, no me gustó mucho, acabo mucho, ya la vieron, aquí no hay spoilers, es que Magneto, es el responsable, que el profesor, pierde la movilidad, de sus piernas, debido a esa bala, que Magneto desvía, y pega en la columna, del profesor, eso también, es algo, que me chirrió, que no me encantó mucho, pero, fuera de estos dos detalles, que le comento, la película, es una pasada, y por eso, es que dije, que es la que quizás, menos me gusta, por estos detalles, que desacordinaron, la triología original, pero recuerden, siempre, que las películas, de X-Men, tienen esa gracia, de que, aunque no sean, correctamente, bien, hiladas, las argumentaciones, entre, una película y otra, siempre, tomos atraen, y dejan al público contento, la única trama, que realmente, tiene un hilo, correcto y exacto, hasta este momento, que estamos hablando, sería, X-Men 1, 2 y 3, Orígenes, es un despropósito, por llamarlo de algún modo, y First Class, repetiría un poco, ese despropósito, pero, que les digo, una pasada de película, el tema, que se abordó, aquí, sobre este asunto, de la guerra fría, y todas estas cosas, pues, fue algo, muy bueno, para la película, fue una gran pasada, esa es la verdad, y, no me digan, el personaje este, esta muchacha, que se convirtió en damante, Emma Frost, pues, está de lujo, Sebastian Sao, Sebastian Sao, también de lujo, pues, todos los personajes, están muy bien, aquí tenemos, por primera vez, a Jennifer Lawrence, interpretando, a Mystique, y a, Jace McBoy, haciendo el papel, de, el profesor Javier, y, por primera vez, tenemos a Michael Fassbender, como el mismo Magneto, Michael Fassbender, el cual me parece, es un actor, muy bueno, excelente, yo lo he visto, en muy buenas películas, y creo, que logra llenar bien, los zapatos, de Ian McKellin, es decir, no quiero decir, que sea igual, Michael Fassbender, igual a Ian McKellin, como Magneto, pero, cada quien, en su época, encajan, y encarnan, muy bien al personaje, así que, finalmente, esta película, tratando de decir, yo que es la que menos me gusta, no me gusta dar puntuaciones, pero si hubiera que darle, una puntuación del 1 al 10, pues, a excepción, por esas dos fallitas, que les digo, que son las que me chirriaron, en este momento, que después las cosas cambiaron, pues, yo le daría, un 7.5, un 8, aunque yo sé, que hay quien le da, un 10 definitivamente, a esta película, porque esta película, vaya que lo vale, es una película, es más, ya lo dejo así de claro, a mí ninguna de X-Men, me ha disgustado, a todas les tengo aprecio y cariño, unas un poco más, unas más que otras, pero para mí, en fin de cuentas, es la franquicia, junta, completa, toda la historia, está aquí en estas películas, y X-Men, First Class, claro que no sería la excepción, gran película, pese a estos dos puntos, que mencioné, First Class, bien amigos, con esto voy a terminar, este video, vamos a continuar, con la película, que le sigue, a esta historia, desde luego, de los X-Men, ahí nos estamos viendo, la próxima película, a comentar, sería, Wolverine, que aquí le pusieron, Wolverine inmortal, ya estaremos hablando, de esta película, hasta el próximo video, me despido, y un saludo, para todos.